Así de vacía y sin convocatoria, lució este auditorio, donde se realizaría el taller de capacitación permanente que organizó la Dirección Regional de Educación Lima Provincias. El mismo director de la ADREL, quien acudió para aperturar este taller, dijo que esto se trataría de una mala coordinación. Era dirección para los docentes que trabajan en la tarde, de tal manera que en la mañana tienen libre. Sin embargo, ahí también ocurre que muchos maestros tienen doble trabajo y en la mañana trabajan en un colegio particular y en la tarde una estatal. Sí, ha habido una descoordinación en este aspecto. Creo que la modalidad es diferente, se va a corregir para el día de mañana, mañana y pasado. Con respecto a los cargos de directores, señaló que serán ahora a nivel de concursos, tal y como lo viene manejando el Ministerio de Educación. Lo que va a ocurrir es que el Ministerio también está ya simplemente dando un solo argumento. Las plazas de directores van a salir a concurso y van a salir a concurso antes de diciembre. De tal manera que el próximo año comenzamos el año escolar con nuevos directores. Algunos de esos directores y subdirectores tienen un concurso ganado. Y entonces ya previendo de que podían presentar recursos de amparo y un juicio, entonces han preferido no tocarlos esta vez hasta después ya verlas, cubrir todas las, los peligros judiciales, digamos, flacos judiciales y también sacar a concurso. Los que han ganado por alguna razón, por algún concurso, tienen cierta estabilidad, van a continuar en eso, momentáneamente, hasta que venga una segunda convocatoria donde salgan a concurso también esas plazas. Yo entiendo que debe ser enero, febrero del próximo año. Asimismo, Ricardo Dolorier señala que se espera buenos resultados este año en la evaluación censal que se realizará en el mes de noviembre. La zona de Guaral nos preocupa fundamentalmente por la evaluación censal. El año pasado nos fue muy mal en Guaral y bueno, este año hay otra perspectiva. Hasta junio de este año ya el 43% eran niños logrados, el 37% estaban en proceso de lograrse y había un 20% de niños que había que trabajarlos más, con mayor dedicación. El error fundamental en cuanto a primer y segundo grado es el siguiente, la disposición del ministerio de que un niño en primer grado, si no aprende a leer, no importa, pase a segundo grado. Antiguamente, el niño que no aprendía a leer, repetía de grado y después de ahí seguía sin ningún inconveniente toda su preparación. Pero ahora no, es decir, y de pronto los maestros de segundo grado, con niños que no han logrado el aprendizaje de la lectoescritura, tienen que avanzar, atender al nuevo currículum y entonces los niños de primer, que quedaron allí rezagados, van a rezagarse mucho más. La evaluación va a ser el 12-13 de noviembre, comprensión lectora y el 14-15 la de razonamiento matemático.